Los expertos en seguridad saben que con las herramientas adecuadas es posible realizar pruebas de intrusión a cualquier sistema informático o dispositivos móviles y en este video realizaremos una demostración con el Bash Bunny. El Bash Bunny es un dispositivo de la empresa HackFi que se usa para pruebas de intrusión y detectar fallos de seguridad. Este dispositivo te permite inyectar códigos maliciosos simulando ser un dispositivo de confianza. El Bash Bunny funciona con sistemas operativos como Windows, Linux, Mac y en dispositivos telefónicos como iOS y Android. En estos momentos voy a proceder a infectar un equipo propio para tomar el control del mismo con la finalidad de demostrar lo fácil que es este tipo de ataques. Bueno amigos, este es el dispositivo Bash Bunny. Como se puede apreciar, aparenta ser una memoria USB, así que puede pasar desapercibida. Y cuenta con tres módulos, como se pudieron apreciar, en los cuales el primero es el modo armamento y los otros dos es donde se cargan nuestros pilot. Voy a anexar un cople para una micro USB para poder realizar una prueba de intrusión. Bueno, este es el dispositivo que he seleccionado para la prueba de intrusión. Voy a proceder a inyectarle. Y listo. Así de fácil. Nos tomó solamente unos segundos que el dispositivo quedara infectado. Quiero aclarar que esta prueba se realiza con fines educativos y en ambientes controlados. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar y aclaro que los pilots son meramente privados. Bueno, aquí nos encontramos en la sesión de Metasploit que he generado por medio del Bash Bunny que me permite controlar el dispositivo Android. Voy a ejecutar varios comandos solamente como prueba para ver que todo haya resultado correctamente bien. Entonces, procedo a ejecutar el siguiente comando, que es el de localización. Y aclaro que todos los datos van a ser censurados por protección personal. Como se puede apreciar, nos está arrojando lo que es la latitud y la longitud. Y voy a proceder a ver cuántas cámaras contiene el dispositivo. En este caso, la voy a enlistar con el siguiente comando. Y me está arrojando que cuenta con una cámara trasera y una frontal. Vamos a tomar una fotografía con el dispositivo. Y le voy a indicar que quiero una fotografía con la cámara trasera. En este caso, ha tomado una imagen de la computadora en la cual estoy realizando una prueba. Voy a realizar una prueba de un comando que nos va a llamar, nos va a mover mucho hacia el tapete, que es el registro de llamadas. Dice que se ha guardado un archivo con este nombre. Veo que efectivamente aquí está. De hecho, aquí está la fotografía que se tomó. Lo procedo a abrir. Y me arroja la hora y el puerto en el cual se guarda la información. Voy a proceder a realizar otro comando. Por ejemplo, lo que es la extracción de contactos, solamente como pruebas. Y también me acaba de decir que se guardó una lista que se llama contactos, guión bajo, down. En este caso aquí se creó y como se puede apreciar, aquí también nos guarda o nos arroja el registro de los contactos. Y así como podemos apreciar, existen otro tipo de comandos, como el de los mensajes, enviar mensajes, guardar audio. Pero bueno, eso ya sería más adelante. Si manejas información sensible, mi recomendación es que tengas mucho cuidado con tus dispositivos móviles. Recuerda, reconfiar es bueno, pero en materia de seguridad de la información, no confiar es mejor.